Un joven bogotano trae el primer bar de cereales a Colombia, un restaurante ubicado en la zona T con un concepto muy particular, lleno de color y dulce para el encanto de sus visitantes. Bueno, en Cereal Vibes también tenemos toda una línea saludable, tenemos helados veganos de coco, de vainilla, de chocolate, también tenemos una línea de cereales integrales, sin gluten, sin azúcar, leche de almendras, limonada de pitaya, limonada de matcha y pronto estaremos con una carta saludable de sal también. La tendencia de crear bares de cereales viene directamente desde Londres. Cereal Vibes nace de unas situaciones en las cuales no estaba totalmente satisfecho en el momento que estaba en mi vida y busqué una oportunidad de emprender. Tuve la oportunidad de ir a España, a Nueva York y a Londres, donde vi varios conceptos similares y bueno, quise traer la idea al país. La espiritualidad y la diversión van de la mano en este mágico lugar. Se siente la buena vibra, un ingrediente fundamental para alcanzar el éxito y la felicidad. Cereal Vibes es una experiencia también desde la espiritualidad, ya que el sitio está totalmente empoderado, tiene patrones como la flor de la vida, que es geometría sagrada, tiene las alas de ángeles, donde toda la gente se toma las fotos y bueno, está empoderado con frases espirituales como cree en ti mismo y tu vibra atrae tu triunfo. Pero una conexión espiritual desde muy pequeño con Los Ángeles lo impulso a este colombiano a decorar este lugar de manera tan especial. Yo creo que el éxito de Cereal Vibes ha sido el impacto tan grande que ha tenido en Instagram, ya que todos nuestros productos son visualmente muy bonitos. Tenemos la comida de colores, tenemos un sánduche de queso que sale el arco iris, tenemos las limonadas de unicornio, ese ha sido uno de los éxitos más grandes. También, por ejemplo, tenemos unas zonas muy bonitas de foto dentro del restaurante donde la gente se puede tomar una foto con unas alas de ángel o en la sala rosada o en la terraza en cada mensaje de empoderamiento. El lugar cuenta con una sala rosada, un teléfono antiguo donde dice Hello para hacerle entender a todos sus visitantes que tan solo con llamar a Los Ángeles pueden ayudar en lo que necesiten. Al ser un canal, tengo la oportunidad de brindarles a las personas mensajes que Los Ángeles les quieran entregar. Todo esto empezó desde muy chiquito, muy conectado con la espiritualidad. Gracias a mi mamá también, que me ha enseñado mucho. Y bueno, quise empoderar absolutamente todo el restaurante desde la espiritualidad para que absolutamente todos aprendamos cómo conectarnos con nuestros ángeles para que ellos siempre nos puedan ayudar. El burrito de algodón de azúcar con cereal y helado son la especialidad de la casa. A mí me gusta hacer las malteadas, ese es mi fuerte porque pues le meto mucho amor, le meto mucha energía, empatía, que con eso mismo pues el cliente se va a sentir a gusto de siempre estar acá, de los niños, darle la decoración, como te digo, hacerlo siempre con mucho amor. Y nada, ese es el plato principal para mí. Un bar con una verdadera explosión de sabor que puede visitar al norte de la capital colombiana. Bueno, ¿qué tal amigos de Trendeando? Los invito a todos a que vengan a vivir una experiencia espectacular, llena de felicidad en Cereal Vibes, desde cosas mágicas con mucho dulce hasta cosas totalmente saludables. Los invito a que nos sigan en Instagram, arroba cereal guión al piso Vibes y en Facebook de la misma manera. ¡Gracias!